Santiago Hernando Santiago Hernando Santiago Hernando Santiago Hernando Fiscal, conocer por qué la detención de Roberto Silva se escucharon dos órdenes, por qué? Sí, buenas noches hemos hecho efectiva dos órdenes de detención administrativa en contra del señor José Roberto Silva Rugamas, el primero de los delitos es por difusión ilegal de información que se encuentra previsto en nuestra ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres y el segundo de los delitos es el acoso a través de las tecnologías de la información que es un delito del artículo 27 contemplado en la ley especial de delitos informáticos los hechos que se han dado en este fin de semana encajan perfectamente en esos tipos penales por eso es que fiscalía giró dos órdenes de detención administrativa en contra del del imputado en el cual pues son víctimas la diputada Karina Sosa y la señorita Daniela Genovese Fiscal, el momento de la captura presentó él alguna resistencia o únicamente bastó con venir a buscarlo al hotel? ¿Cómo fue el proceso? No, no hubo resistencia alguna no ha habido Ahora fiscal, ¿qué proceso sigue? Muy bien, entonces a partir de este momento que ha quedado ya legalmente detenido entonces este iniciamos pues ya con el proceso judicial en 72 horas tenemos como plazo para que la representación fiscal pueda presentar el respectivo requerimiento en los tribunales correspondientes Aquí estamos, aquí estamos Yo sé que están pero cuál es cuál es la orden que ustedes traen? ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la orden, amigos? Es que yo me voy a entregar pero quiero de la orden ¿Dónde están? Si yo les voy a colaborar, pero ¿Dónde está? Sí, aquí estoy bien Sí, aquí está Es que yo soy civilizado Yo colaboro Pero primero identifíquese mi hermanito Pero porque me dijeron que el parte del presidente me gustaban Estoy, estoy, yo no me voy a comportar de una manera Sí, por favor, si es que yo no voy a correr ni nada, amigos Sí, no, lo que pasa es que ustedes recuerden esto No, si estoy, miren Miren, señores, agentes Si yo estoy súper tranquilo Yo sé en el problema que estoy y el poder que tiene la fiscalía con esto que me ha hecho No, 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 no No, no, no No, no, no